bueno amigos les quiero mostrar un poco esos son guantes para trabajar con el material foil para que no se rayen las cartas ni nada de eso las cartas del foil vienen así ya vienen así esta es como la versión final de lo que tuve que imprimir para un cliente la voy a mostrar ahora espere un poquito de la versión final la más nítida bien esto está hecho en una carta mágico original que está modificada en su parte frontal es la manera en la que trabajamos y se da con un perfect fit que lo que hace pues poner en un forro etcétera y de esa manera ya queda totalmente cubierto lo que es el foil recomendable no sacarlo del perfect fit esta es una versión de prueba ya porque el cliente envió una imagen entonces que él quería obviamente quiere que la imagen quede tal cual eso se hace de otra manera todo un poco más de tiempo pero igual es el mismo precio esto vale 2500 una carta que así y atrás es original ya súper bien y esta se le manda de regalo más que nada porque una prueba esta carta es más liviana y la puedo ocupar en el mazo si es que quiero la puede barajar en el mazo se le manda más de regalo eso eso no va incluido en el precio solamente es que tuvo suerte porque esta la tuve que testear antes de imprimir y después está lo que les decía que si quieren como un comandante personalizado en el case en el case este que es para proteger esto está hecho igual que en uno original pero que quede en un case así como para poner en la mesa de esta manera el comandante para protegerlo y tener un diseño exclusivo y único esto tiene un valor de 10 mil pesos ya viene lo que es la carta personalizada impresa en la mejor resolución y dentro de su cajita case irá y en una carta original esto esté hecho en una carta original lo bueno lo bueno de esta caja es que por ejemplo si te suben al comandante a la mano y te lo quieran descartar cosas que no pasa generalmente siempre va a la zona de comandante entonces el uso y desuso de lo que siempre el comandante buena mesa y no desgastarlo está este acrílico es espectacular sobre todo si es que va a proteger tu diseño personalizado este link por ejemplo está dentro de un perfect de un perfect side igual que esta y eso permite que la carta dure años el perfect size protege muchísimo lo que es el acabado foil que nosotros fabricamos así que eso pues amigos aquí tienen el nuevo producto 10 mil pesos y bueno los que son proxys lo que yo le llamo model vinilo este model vinilo foil ya no estamos trabajando en model vinilo normal solamente model vinilo foil viene así para los que todavía no conocen este producto y recién están ingresando a la página entonces dos mil quinientos diez mil eso hasta luego